¡Hola! Bienvenidos a VeggieTales. Yo soy Bob el Tomate. Y yo Larry el Pepinillo. Estamos aquí para responder sus preguntas. Sí. Esta vez recibimos una carta de Pete McGuinness en Newcastle, Indiana. ¿Qué hay, Pete? Pete dice, hola Bob y Larry. Estoy triste. Mis amigos están en la clase de la señora Peterson, pero yo me quedé en la clase del señor Schubert. Si Dios me ama, ¿por qué pasan cosas malas? Su amigo Pete. ¡Wow! Una buena pregunta. Lo es. Bueno, Pete, en la Biblia hay una historia que creo te ayudará bastante. Eh, Bob. Eh, ¿qué? Pensé que esta vez haríamos una historia del oeste. ¿Oeste? Del oeste. Tú sabes. Con vaqueros y cactus y del doggies. Lo prometiste cuando estuvimos en el campamento vaquero. Eh, yo creo que Pete quiere una historia bíblica, Larry. Lo prometiste, Bob. ¿Lo prometí? Seguro usé la palabra promesa. Sí, lo hiciste, Bob. Eh, creo que debemos hacer una historia bíblica. Vaqueros, Bob. De la Biblia. Vaqueros, Bob. Deme un segundo. Mucho mejor de la Biblia. Tú dijiste del oeste. De la Biblia. De lo este. No, de la Biblia. No sé, yo quiero mis vaquitas. Bueno, te doy tus vaquitas, pero de la Biblia. Bob. Pero, pero... Bueno, luego de discutir un poco con Larry, los dos hemos decidido que lo que necesitas, Pete, es una historia bíblica de vaqueros. Así es. Eh, entonces, yendo directo al grano... La balada del pequeño Joe. Hace mucho, mucho tiempo, en algún lugar del oeste... Eso es, del oeste. Allí vivía un grupo de hermanos. Hermanos vaqueros. Eh, ya, bueno, hermanos vaqueros. Hello, little doggies. Con acento francés. ¿Qué? Es una historia francesa del oeste. Eh, como quieras. Eran Rubén, Simeón, Levi, Izzy, Seth, Gad, Ash, Dan, Mary, Edouard, ah, y Jude. Hey, Jude. Hola. Y también estaba el bebé Ben, pero estaba muy pequeño para salir. Ah, y uno más. Pequeño Joe. Miren quién finalmente decidió levantarse. Hola, chicos. Oigan, no van a creer el sueño loco que tuve anoche. Cállate, pequeño Joe. Estamos trabajando. Oh, claro. Pequeño Joe era algo diferente a los demás. Además de hablar diferente, Dios le había dado gran habilidad para organizar. Deberías ver las medias en su cajón. ¿Y qué trabajo haces exactamente? Estamos contando ovejas. Pero cada vez que tratamos... Bueno, no sería tan aburrido si agrupas las ovejas en 5 y 10. Luego solo cuentas los grupos. Así acabarás tu trabajo muy rápido. ¡Qué ridícula idea! Tú no sabes sobre ovejas. Ponlas en grupo T10. Oigan, ¿puedo contarles mi sueño ahora? ¡A comer! No tan rápido, muchachos. Antes de comer, tengo un anuncio especial. Creo que todos sabemos que hoy es el cumpleaños del pequeño Joe. ¡Opa! Lo hice yo mismo. ¡Todos juntos! ¡Oigan! Ítica, lleca, ya, hoy es un día muy especial. Ítica, lleca, ye, estamos juntos aquí. ¡Qué, qué, qué! Pequeño Joe celebramos el... Miren a la vaca que puso en el pastel. Pequeño Joe, pastaya, sabemos que eres el favorito de va. ¡Ytica, lleca, ye, cumpleaños feliz! ¡Ay! Oh, no tenían que hacerlo. Por fin estamos de acuerdo en algo. ¡Oh, para mí! ¿Qué esperas ahí parado? ¡Póntelo! ¿Qué nos dijeron de regalo a nosotros? ¡Mitones! Pequeño Joe está usando un fino chaleco de piel de becerro. ¡Perfecto para montar en el campo o para impresionar a las chicas! Ese chaleco les dice a todos, ¡mírenme! ¡Soy especial! ¿Y los mitones qué dicen? Dicen, ustedes no son tan especiales como su hermano. Y como deseo de cumpleaños, quiero contarles todo sobre mi último sueño. Era el sueño más extraño. Era una noche, las estrellas mil brillaban. Cerca de los montes, doce cactus habitaban. C-Cactuces, cartú, c-Cactuces. ¿Y luego? Once de los cactus le rodearon al otrito. ¿Y quién creen que era este? Pues fui yo. Su pequeño hermanito. Su querido hermanito. Extraño, ¿no? ¿Qué es lo que dices? ¿Que reinarás sobre nosotros como un rey? Era solo un sueño, ¿verdad? Y no es que vaya a suceder. Deberías evitar las salchichas antes de acostarte, ¿captas? Obviamente, el sueño de Joe hizo que sus hermanos le quieran aún menos que antes. Oigan, ¿por qué estamos en este pozo abandonado? Ah, es que aquí escondimos tu regalo de cumpleaños. ¡Guau! Eso es, ah, creativo. Ahogar recibirás lo que realmente mereces. ¡Ay, qué emoción! Aún no veo ningún regalo de cumpleaños. No has buscado suficiente. Ah, bueno. No, aún no veo nada aquí. Bueno, entonces, ¿qué tal ahoga? Ah, chicos, una cabra debía empujarme, creo. ¿Una manito? Lo arguíamos, pero estamos muy ocupados haciéndote la venia. Oigan, chicos, esto no es chistoso. ¿En serio? A mí me hizo reír. Esperen, ¿quién es este? ¿Qué están haciendo? Ya se acabó el chiste. Ja, ja, muy gracioso. Ya, chicos, ¡chicos! ¡Amárrate, esto es la cintura! Eh, ¿quién eres tú? ¡Eso no importa! ¡Solo ponte la soga! Oh, por fin. ¡Oigan, bandidos! ¡Más vale que se moderen! ¡Bombollage, soñador! El pequeño Joe no sabía dónde estaba o a dónde estaba yendo. Él nunca antes se había alejado del rancho. Y ahora era un vagabundo con tipos peligrosos. Oiga, señor bandido, ¿seguro que apagó la fogata anoche? Eh, es el que es el que... ¡Oh, Joe! Pequeño Joe Dame otra rupee para King y limonada para acá No hacen trampa los que juegan damascora ya Un año atrás mi pizzería iba para abajo Perdimos plata día y noche me volvía loco Pequeño Joe llegó y lo puso en buen camino Ya no hay más peleas, tanto aprecio aquel bambino ¡Pequeño Joe! ¡Mi chico Joe! ¡Si la vida vuelve agria! ¡Pues toma otra rupee! ¡Si la vida vuelve agria! ¡Pues toma otra rupee! ¡Salud por Joe! ¡Hey Joe mi muchacho, robiste el récord mensual! Permiso, hay hay que trabajar ¡Miren como canta! Mi vida es un desastre. Eterno mi dolor. Lo dulce de la vida ha perdido su sabor. Escucha mi lamento triste y luego diga adiós. ¿Cómo comprende mi tristeza y por qué soy tan azul? ¡Cacahuates! ¡Lleve su manito a estado caliente! ¡Oye, pásame uno! Mi vida ha sido peor que la de una espinaca o un brócoli. Mi perro también es melancólico. ¿Cómo puedo expresarlo? Estoy tan azul. Demasiado azul. ¡Cacahuates! ¡Lleve su manito a estado caliente! ¡Lleve los calientes! ¡A tapiu! No, la canción es más corta cada vez. ¡Aquí tiene, jefe! Ah, por cierto, sabía que los cacahuates les dan mucha sed, entonces vamos a vender mucha arroz beer. ¡Naciste para eso! ¡Así es! ¿Qué te has ganado? ¡Esto! No estaba seguro si valía la pena comprarte a esos... bandidos. ¡Pero felicitaciones, chico! ¡Empleado del mes! Oh, se lo agradezco, señor McPotifar. No lo voy a defraudar. Ahora, trabajaré más duro todavía. Hola, Joseph. Oh, hola, Kitty. Soy Miss Kitty para ti. ¡Como usted quiera! Oye, pequeño Joe, no seas tonto. Nadie nos mira aquí. Toma este dinero y ándate ya. ¿Y por qué haría eso? Tú y yo sabemos que tú no quieres estar aquí. Con este dinero podrías regresar a tu casa. Lo siento, señorita Kitty. Robar es malo. Si lo acepto, estoy desobedeciendo a Dios. Y lo peor, podría perder mi título de empleado del mes. Que esté bien, señorita Kitty. Solo para que veas que no hay resentimientos, tú sabes. Le hice algunos cambios a tu disfraz. Oh, es muy amable de su parte. Pero no tenía que haber... ¡Es un tantito más pesado que antes! Le puse mucho más relleno. ¡Ladrón! ¡Hay un ladrón entre nosotros! Muy bien. Alguien, dígame qué es lo que pasa aquí. Este hombre le ha robado al querido y viejo Mike Potifar desde el primer día en que llegó. ¿Pequeño Joe? Esto no se ve nada bien. ¡Oh, Joe, muchachito! ¿Cómo pudiste? ¿Qué quieres decir en tu defensa? ¿Soy inocente? Díselo, juez. Hola para todos. Yo soy Larry. Normalmente, este sería el momento cuando el narrador habla y dice... Llegó la hora de las canciones tondas de Larry. La parte del programa en que Larry sale y les canta una canción tonda. Pero... He estado pensando. Y he hablado con los muchachos. Y hemos decidido que es hora de agrandar nuestros horizontes artísticos. ¡Sí! ¡Somos artistas! ¡Sí, Monk! Hay un momento para reírse. Y hay un momento para estar celos. Un momento para abrir tu corazón. Y mostrar cómo te sientes. ¡Artísticamente! Porque todos tenemos algo que compartir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quiere dejarlo atrás? Baby, no quiero engañarte yo jamás. ¡Ya basta de mentiras! Tengo un secreto que he ocultado, quiero contestar. Hay algo muy escandaloso y te quiero contar. Tengo que compartir contigo que yo no tengo un ombligo. Tengo que compartir contigo. Ya lo adivinaste. Ya lo adivinaste. ¡Ay! Tengo falta en mi barriga que no puedo ignorar. Tengo que compartir contigo. 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 Las dudas que te espaldan de tu gran cabeza saltan No busques otro obligo tan deprisa Porque igual no cubrirá tu camisa Tu seguro ni de risa Conviguito Conviguito Hay un adorno que no está en donde debe estar Es ese alto que el mundo entero quiere evitar Baby, compartir contigo Yo no tengo un obliguito Tengo que compartir contigo Ya lo adivinaste Le levanta el obliguito Ombliguito no Yo no 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 hay obliguito Por lo menos me dan un chupete Ocho Pequeño yo Tú reparaste las camillas Y no es de sorprendernos Enseñaste autoestima E incluso a coser Un año atrás mi cárcel se llenaba con malvados Criminales por doquier de veras malcriados Pequeño yo logró organizarnos como obreros Ganamos plata honesta y yo compré este sombrero Piscuiti me acusó y me llevaron prisionero No fui culpable del delito ocurrido pero Dios es tan bueno que la ayuda a los maltratados Yo seguiré lo justo aunque esté encarcelado Tengo que decírtelo Tienes la mejor actitud de todo prisionero que he tenido Dios es bueno, Sheriff Bob Entonces, ¿por qué voy a estar triste? Pero, si Dios es tan bueno ¿Por qué te pasan estas cosas, Joe? Todavía no lo sé Pero lo sabré A su tiempo Solo tengo que seguir haciendo lo correcto Es hora, chicos Apaguen la luz Mañana continuamos todos cosiendo Y luego me levanté gritando ¿Qué significa mi sueño, Joe? Y el mío ¿Qué quiere decir? Bueno, tengo buenas noticias Y malas noticias Tú regresas a trabajar En cambio, tú al calabozo ¡Felicidades! ¿Qué pena? ¿Hay alguien aquí? Ahí estás, mi querido panadero Tengo noticias maravillosas El alcalde te ha concedido el perdón Quiere que vuelvas al trabajo inmediatamente Y yo te hago una invitación, señor herrero Para que te pongas tus mejores cadenas Para ir derechito al calabozo ¿Y cómo haces esto? Oh, bueno Yo siempre he hecho eso con los sueños Es algo más en lo que Dios me hizo especial Verdad Y también te ama mucho Me han contado Pequeño Joe estaba seguro de que Dios le amaba Aún así, de vez en cuando se preguntaba ¿Qué tenía Dios en mente? Hola, Dios Soy Pequeño Joe No me estoy quejando, pero... ¿Qué está pasando? Le digo a las personas lo que significan sus sueños Y se cumplen siempre Pero tú me diste un sueño hace tiempo Y estoy aquí preso ¡Y no hice nada, Joe! Yo trato de hacer lo correcto Pero estoy confundido Bueno Cuida de Pa Y al bebé Benjamín Y algunos de mis hermanos Bueno También ayudó Buenas noches, Dios Al siguiente día Apareció nada más y nada menos Que el alcalde Creo que todos podemos darnos cuenta aquí Que las reservas del pueblo Han bajado en un 25% Debido a los robos en el banco Que suceden por lo menos Cada 15 días ¿Empanaditas? Fue horrible Muy horrible Y demasiado real Como si estuviera pasando Suena espantoso En todo caso Como estaba diciendo Acerca del banco ¿Qué quiere decir? ¿Hay alguien en la ciudad de Dodge Que interprete sueños? Señor alcalde Con permiso Conozco a alguien que Tal vez Lo pueda Ayudar Mi panadero me dijo Que tú interpretas sueños No, no puedo, señor No puedo hacerlo Pero Dios sí puede Él me dará la respuesta Que usted está buscando Bueno Más le vale O te mando a la cárcel de nuevo Y no saldrás nunca Comencemos Esta mañana Tuve el más extraño sueño En la loma Siete vacas gordas Contemplaron Y tuve ganas De una parillada Llegaron siete vacas Flacas Que a las otras siete Revolaron Y luego soñé Que estaba delante De mucha gente En ropa interior ¿Y qué es eso? Rápido Comienza a interpretar Bueno Es muy sencillo Las siete vacas gordas Significa que vendrán Siete años de riqueza Más comida De lo que se imagina Y luego siete vacas flacas Significa siete años De terrible hambre Mucha escasez Y los buenos años Serán cosa del pasado Y si es así ¿Qué hacemos? Bueno Durante los años buenos Debe almacenar Toda la comida posible Para dársela a la gente En los años difíciles Y la ciudad de Dosh Se salvará Pero, claro Necesita a alguien Muy organizado Para que todo salga bien Archie ¿Cómo está tu cajón de medias? Un poco desordenado Me temo Eso pensé Pepe Nillo Quedas a cargo ¿Tú qué? ¿Qué sigues haciendo aquí? Tienes que salvar La ciudad ¡Yupi! ¡Viva! Entonces el alcalde Nombró a Pequeño Joe Como el más poderoso En Ciudad Dosh Después de él Claro Y como siempre Pequeño Joe Puso manos a la obra Haciendo las cosas bien Y haciendo que funcione Oh Joe Pequeño Joe Lo hiciste Pequeño Joe Ya estamos listos Para lo que venga Bueno, eso espero ¡Vamos, proteínense! ¡Corran por sus vidas! Oh, ya no podremos sembrar nada En este pueblo por años Lo hiciste Pequeño Joe Salvaste al pueblo Bueno ¿Eh? ¿Qué tienes Pequeño Joe? ¿Qué te pasa? Es que señores Mi familia está allá afuera Espero que estén bien Yo dudo que la sequía Haya llegado tan lejos Seguro que están sanos y salvos ¡Estamos perdidos! Tranquilos hermanos Las cosas no se ven bien aquí Pero si estamos juntos Lo arreglaremos Lo arreglaremos Como familia ¿Verdad, papá? ¿Estamos perdidos? ¿Y tú? ¿Están perdidos? ¿Estamos en la casa? ¿Estamos en la casa? ¿Estamos en la casa? Hola forasteros, yo soy quien manda en este pueblo. ¿En qué les ayudo? Hemos oído que usted tiene mucha comida aguadrada, entonces supimos que podíamos venir a pedirle que nos venda un poco. ¿Y cuántos son en la familia? Ahora solo somos once. A un hermano se lo comió un topo por accidente, pero fue hace muchos años. Eso sí es una pena. Lo hemos lamentado cada día desde que pasó. Era mi hermano más cercano y ya casi no lo puedo recordar. ¿Dónde? ¿Dónde está su pa? No pudo hacer el viaje. Su corazón está roto. Ahí está el sheriff. Él puede ayudarlos. Denles lo que necesiten y que no se vayan hasta que yo diga. ¿Estás bien, pequeño Joe? Sí, claro, pero pase lo que pase, no digas mi nombre delante de ellos. Lo que tú digas. Tengo que saber si mis hermanos han cambiado. Necesito... ¡Una prueba! ¡Una prueba! ¡Una prueba! ¡Una prueba! ¡Una prueba! Lo que pedimos. Quisimos pagar, pero no lo quiso aceptar. Oh, y me pregunto por qué no habrá querido aceptar el dinero de un montón de ladrones malvados. ¿Perdón? Lo oyeron bien. Vinieron desde lejos solo para que los descubramos robando. No es así. No somos ladrones. Vinimos a comprar alimentos, pero si hay algún problema... Estos no son peperonis, compañero. ¡Debe haber un error! ¡Por supuesto que hay un error! ¡Su hermano trató de robarme! Y por aquí, en estos lados, no nos agrada mucho que nos roben. Pero, usted no lo entiende. Mi pa ya ha perdido a uno de sus hijos. Uno al que amaba mucho. Y el culpable fui yo. ¡Él no puede perder también a Benjamín! ¡No! Hágame su prisionero y deje a mi hermano libre. ¡Eh... no lo entiendes! ¡Ya soy el culpable! ¡Ya soy el culpable! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Todo el mundo apártese! Pequeño Joe, tenemos un problema. Eh... ¿Pequeño Joe? Y... ¿De verdad se sacrificarían por su hermanito? ¡Sí! 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 Es hora de decirles quién soy realmente. ¡Hermanos! ¡Soy yo! Pequeño Joe... ¿Todavía estás molesto por la bromita, hermano? ¡Ella no! ¿Verdad? ¿Verdad? Pequeño Joe... ...yo tengo la culpa de lo que te pasó. ¡Castígame a mí! ¡Pegote, ruego, deja ir a mis hermanos! ¡Hey, Joe! Lo que hiciste fue malo. Y me hizo muchísimo daño. Pero lo que hiciste para mal, Dios usó para algo bueno. Para salvarlos a ustedes. A cada uno. También a pá. ¡Cómo no te voy a perdonar! ¡Ey, muchachos! ¡Olvidaron sus mitones! ¡Pequeño Joe! ¡Pá! ¡Mi hijo! Y esta es la historia de una cosa muy, muy mala que se volvió muy buena y que trajo la reunión familiar más feliz que se haya visto en el oeste. ¡Viva! ¡Viva! Linda historia, Bob. Es la mejor historia bíblica del oeste que he oído. Gracias, Larry. Estamos aquí junto a QWERTY para hablar de lo que aprendimos hoy. En nuestra historia aprendimos cosas lindas y hay algo que Dios nos quiere ilustrar. ¡El libro de Dios es para todos y ahora juntos lo podemos investigar! Es un arreglo especial que hice en el campamento vaquero. ¡Yahú! ¿Qué aprendimos esta vez? Se puede aprender mucho de alguien viendo su cajón de medias. Tal vez, pero no. Ya ves, las cosas buenas y malas nos pasan a todos. Dios le dio a Pequeño Joe habilidad para organizar. Eso fue bueno, pero sus hermanos lo maltrataban y terminó en la cárcel sin razón. Eso fue malo. Pero Dios puede usar lo bueno y lo malo y ponerlo junto para que resulte algo genial. Oye, Bob. Veamos si QWERTY tiene un versículo. Bueno. Oye, QWERTY. ¿Tienes algo? ¿Campamento vaquero? Me premiaron por este. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8, 28. Sí. Entonces, Pete, aunque no estés en la clase que quisieras estar, recuerda que Dios te ama tanto a ti así como amaba a Pequeño Joe. Y si tratas de hacer el bien, te vas a sorprender de los planes que Dios tiene para ti. Ya nos vamos. Hay que trabajar en el siguiente show. Eh, ¿a dónde estás yendo? Al campamento de inmersión danés. ¿Qué? Faf, girl, faf. Recuerda, Dios te hizo especial. Y eso es algo bueno. Y también te ama mucho. Y eso es algo genial. Adiós. Adiós.